Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco. Quiero darte una bienvenida a este nuevo episodio del Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Transmitimos todos los días y todos los días en Facebook, la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Vamos a leer mil libros en mil días. ¿Por qué? Porque mientras trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Todos los problemas en la vida ya fueron solucionados. Únicamente hay que aprender esas soluciones. Queremos tener un problema, o más bien tenemos un problema emocional, hay soluciones. Hay un problema financiero, hay soluciones. Hay un problema familiar, personal, hay soluciones para todo esto. Por eso hacemos el Club de la Mente, para poder dar la biblioteca más grande de conocimientos a la humanidad en virtud de marketing, negocios y desarrollo personal. El día de hoy te voy a hablar sobre un libro bastante, bastante controversial, bastante bueno. De hecho, un libro extraordinario. Yo lo he leído al menos unas 5 veces. Se llama How to be a billionaire. No como ser un millonario, sino como ser un billonario. Puedes verlo en la pantalla. How to be a billionaire. Y es de Martin Fridson. Martin Fridson no es billonario en él mismo, sino que es principalmente un autor, un investigador, incluso columnista de varios periódicos. Entonces es muy, muy popular. Y hace este libro para decir cómo ser un billonario, pero desde el punto de vista real. Lo dice él. Básicamente no se trata de los secretos que Hollywood te muestra, dice. Porque comienza diciendo, ¿sinceramente quieres ser súper rico? Vas a necesitar muchas cosas, mucho más allá de lo que piensas. Todos vemos las fotografías en Instagram de un Lamborghini, de que están tirando unas champán de no sé cuál marca, de que están utilizando no sé cuál ropa, de que están quemando no sé cuál ropa que vale, unas bolsas que valen 100 mil dólares. Y tú dices, wow, quisiera ser como ellos. La pregunta que hace Martin Fridson es, ¿realmente lo quisieras? Lo que te voy a compartir durante los próximos minutos de este video es cómo o cuáles son los secretos que ellos han utilizado para ser billonarios realmente, de tal manera que tú decidas si quieres o no ser billonario. Y todo el esfuerzo que vas a tener que hacer. Entonces voy a compartirte. ¿Por qué? Porque él dice, el hombre de negocios es el único ser que después de haber logrado el objeto de su labor, que es hacer dinero, trata de aparentar que ese no fue el objeto de su labor. Por ejemplo, Warren Buffett, el inversionista muy popular, no es nada más una persona que ha invertido toda su vida y se ha quedado esperando a que esas inversiones reditúen, sino que ha formado parte activa en la creación, construcción de negocios hasta el punto de que sean muy rentables y luego poder obtener ingresos. Entonces, más el que ser una persona inversionista es alguien que ha construido negocios. Por lo tanto, no nos dejemos vacilar por este tipo de informaciones. Y ya te voy a revelar de verdad, hoy está muy bueno el programa, hoy está muy bueno este episodio de El Club de la Mente, porque voy a hablar sobre eso. ¿Cuáles son los verdaderos secretos de los billonarios para hacer grandes resultados? Primero que nada, te voy a empezar hablando de esta parte que habla de los poderes del precio. Cómo tú realmente, si quieres ser billonario, vas a necesitar tener un precio de rentabilidad muy superior al resto. En algún tiempo atrás se utilizaba el monopolio, por ejemplo, o el collusion, le llaman también a otro tipo de monopolio, que es cuando tú te pones de acuerdo con todas las empresas, como lo hizo Rockefeller, y todos por fuerza tenían que poner precios establecidos, de tal manera que la rentabilidad fuera la esperada. Después de esto, empezaron las empresas a bajar los precios y él prefirió hacer el monopolio. Hoy en día, en Estados Unidos, por ejemplo, ambas están prohibidas legalmente y lo que hacen es utilizar otras estrategias. Así que voy a comenzar por eso. Cuatro estrategias. La primera es identidad de marca. Por ejemplo, Apple, en esta marca, tiene cierta identidad y por lo tanto puede tener un precio alto, aunque hay otros computadores de menores precios. La segunda es protección de patentes. Si tú tienes un producto que sólo tú puedes producir, eso también te puede permitir tener un precio alto sin necesidad de competir con otros. El tercero es tener un dominio de mercado definitivo. Por ejemplo, Walmart tiene todo el mercado, una gran parte en el mundo entero, o al menos en América, y por lo tanto ellos pueden decidir poner los precios que prefieran o trabajar como prefieran con los proveedores. Cuarto punto, una ventaja en un costo. Este es el último, el menos importante. Una ventaja en costo quiere decir que los productos te salgan más baratos que el resto. Esto es muy poco probable, a menos que... es muy poco probable realmente. Quería comenzar con eso, que es lo más simple, pero básicamente a continuación te voy a decir cuál es el secreto de los billonarios y cómo, si tú quieres quizás no ser billonario, pero alcanzar grandes sumas financieras vas a necesitar algo mucho más allá de lo que esperabas. Primero que nada, debo decirte que las inversiones pasivas no han puesto a nadie en la lista de Forbes, según dice Martin Fridson en este libro. Lo voy a poner aquí para que lo cheques bien, que lo tengas bien chequeado. How to be a billionaire. Un libro que he leído más de cinco veces porque es extraordinario y lo que vas a aprender ahorita va a ser fundamental. Algunas personas me han dicho, hey, ¿qué pasa si yo quiero invertir mi dinero en bienes raíces y compro una propiedad y la rento y espero que crezca y suba su valor? O si invierto en la bolsa y va a ir creciendo 3% por día o 1%, voy ganando un centavo por día, un dólar por día, después de mil días, después de 300 mil días ya voy a tener un millón de dólares. Ahora suma, lo que no te has dado cuenta es cuántos días son 300 mil días. Son como 300 años o no sé cuántos años. Básicamente una persona que ha puesto su dinero a trabajar para él, como se ha dicho de una manera muy coloquial últimamente al respecto de las finanzas. Quien ha puesto su dinero a trabajar para sí mismo y esperado a que ese dinero reditúe, no ha obtenido grandes beneficios financieros. Por lo tanto, las inversiones, cuando dicen, por ejemplo, si tú vas, pero si yo voy a la lista de Forbes y miro que dicen, los más ricos del mundo están en el rubro de las inversiones. ¿Sí? Eso es cierto. Ahora lo importante, y lo dice aquí Martin Fridson, es darse cuenta de a qué se refieren cuando hablan de inversiones. Porque no se refieren precisamente a poner dinero y esperar que el dueño de una startup que tiene 25 años genere un billón de dólares. Eso no es lo que se ha dedicado Warren Buffett, lo que se ha dedicado George Soros, etc. Sino que significa tener el activo y el control de todo lo que hay a nuestro alrededor e incluso formar parte activa en la empresa con tal de que esto reditúe. Ejemplo, John Clutch, quien dijo en algún momento, yo no soy un inversionista, soy un operador. ¿Qué quiere decir? Yo invierto en una empresa, compro la empresa, opero la empresa, la hago más rentable y la vendo. Con las cosas que se requieran hacer para hacerlas más rentables. No nada más se trata entonces de poner tu dinero y esperar a que reditúe. Y mucho menos si tu dinero son 5 mil dólares, son mil dólares. Acuérdate de los tres principios del dinero. Es saber obtener dinero, saber guardar dinero y saber multiplicar tu dinero. En este arte de multiplicar tu dinero no se trata de tirarlo a lo loco por todos lados a ver por dónde va a redituar. Se trata precisamente de tener una estrategia clara y garantizada de obtención de resultados. Si no, básicamente es muy complicado que puedas generar ingresos. Lo que te voy a compartir entonces ahora son el verdadero secreto, las verdaderas causas de la riqueza, no las que dicen en Hollywood, no las que te dicen de que él estaba en la calle y de pronto se puso de pie una noche un día y tenía un billón de dólares al siguiente. Eso es quizás posible, pero muy poco probable. Y voy a comenzar dándote algunas de las cosas que no son correctas. Primero, hay personas que dicen yo quiero hacerme billonario, voy a tener la próxima idea del millón de dólares, voy a tener la próxima idea del billón de dólares. Un gran ejemplo de que esto no es cierto es, por ejemplo, cuando crearon el DOS, el MS-DOS de Bill Gates. El creador no fue Bill Gates, fue alguien más. Quien supo comercializarlo fue Bill Gates. Quien no supo comercializarlo fue la persona a la que le pagaron una cantidad de dinero por haber hecho el software, pero nunca se hizo billonario. Otro ejemplo son las vías del tren de Standard Oil, que Rockefeller, quien inventó eso, no fue Rockefeller, él simplemente compró la licencia y se permitió aprovechar esta oportunidad para generar más ingresos. Entonces, como ves, ser billonario va a necesitar, no, definitivamente no va a necesitar generar una idea extraordinaria y única. Si tú estás esperando la gran idea para hacerte millonario o millonaria, ese no es el camino. Número dos, el intelecto. Este sí es una de las cosas más importantes en mi percepción personal de verdad para poder conseguir grandes resultados, el intelecto es fundamental. El intelecto puesto en servicio de la practicidad, del pragmatismo del ser humano. Quiere decir, si vas a necesitar inteligencia, si eres una persona con baja inteligencia, necesitas encontrar a una persona que tenga alta inteligencia con quien trabajar y que sea de mucha confianza para poder obtener grandes resultados en el ámbito financiero. Porque no, no es cierto, como dicen por ahí, que tú hiciste una computadora que tiene una forma de ser increíble, así que es redondita de los lados y ya con eso te hiciste millonario. Lo que no suelen decir en Hollywood es que las cuentas también son importantes y que necesitas saber contabilidad, finanzas, aprovechar los beneficios fiscales, etcétera, 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 etcétera. Y para eso se requiere intelecto. De hecho, para ser una computadora con esquinas redondeadas también se requiere intelecto. Así que sí, sí es muy importante el intelecto. Las personas dicen por aquí que Bill Gates tiene todavía, al día de hoy creo, uno de los récords del examen de matemáticas como uno de los primeros 20 en Estados Unidos, algo así. Lo mismo con algunos otros billonarios, más bien con todos los billonarios que se analizaron en este libro, que fueron más de 100 creo. En el libro salen publicados únicamente 10, 12, todos con un intelecto bastante superior al promedio, fundamental. El gusto por ganar, este es otro, definitivamente no hay ningún billonario que... Sí, imagínate, ya tienes un billón de dólares o 10 billones o 50 billones, ¿qué más necesitas? ¿Por qué sigues trabajando? Por el gusto por seguir ganando. Hay algunos personajes que se han dado a la tarea, como bien lo dice aquí, de dedicarse a otras labores en tal virtud de que sean bien vistos socialmente. Esto es fabuloso, es intelecto, es inteligencia, es saber cómo mantener, preservar tu negocio, tu marca y tu familia, por supuesto. Vamos a ver qué más. Pagar el precio. Dice por aquí, Wayne Huizenga, que es uno de los billonarios analizados aquí, trabajó 20 horas al día durante varios años para alcanzar ese resultado. Eso es definitivo, tú no puedes alcanzar, dicen en el libro, ni siquiera el nivel de los 100 millones de dólares, si no es a través del enfoque absoluto y determinado. Conseguir un millón de dólares, claro que lo puedes hacer con un enfoque bastante disperso, con una buena idea, con unos buenos amigos, etc. Conseguir incluso 10 millones de dólares es un poco más complicado, pero claro que lo puedes hacer a través de una dispersión de, hey, hagamos negocios. Claro que sí, conseguir 100 millones ya no, requieres mucho más allá del promedio. Incluso decía Rockefeller, el hombre que hoy en día es considerado aún uno de los más ricos de toda la historia. Trabajó el día de su boda, en la mañana y en la tarde, antes de ir a su boda, trabajó. Así que esto es muy importante que lo tomes en cuenta, pagar el precio para conseguir los resultados. Si tú no quieres ser billonario, quieres ser millonario o quieres ser afortunado, próspero financieramente, sí, sí, trabajar sí importa. Sí, el intelecto sí importa. Sí, todos los temas adicionales a nada más, la labor de tu empresa sí importan. Las cosas que no te gustan hay que hacerlas para lograrlo. De hecho, eso es una de las principales ventajas competitivas, hacer las cosas que el resto de personas no está dispuesta a hacer. ¿Será que son esas actividades las que te van a dar el resultado? Quizás sí o quizás no. Pero cuando llegue el momento, vas a estar preparado, preparada, mientras tú hagas esas cosas que los demás no están dispuestos a hacer. ¿Cuáles son estos cinco secretos de los que se hablan aquí o cinco de los mejores secretos? Primero, enfocarse en lo que da dinero. Si hay situaciones que no dan dinero en tu vida, no te enfoques en ellas. Enfóquete únicamente para hacer negocios en aquellas cosas que te hacen generar más ingresos, directa o indirectamente. Número dos, riesgos monumentales. Definitivamente son todo o nada, o gano un billón de dólares o no gano nada. ¿Por qué? Por una ecuación muy simple en economía. Y es que mientras más riesgo, mayor potencial de ingresos. Esto es bastante común en todas las inversiones, en todos los negocios, en todas las oportunidades que tienes. Entonces, mayor riesgo, mayor oportunidad de ingresos de vuelta. Número tres, el mismo negocio de una nueva manera. Ejemplo de esto es Walmart. Walmart no inventó las tiendas minoristas. Él hizo una nueva manera de distribuir estos productos. Otro gran ejemplo es Uber. Él no inventó los taxis. Inventó una nueva manera de hacer esto. Otra manera es Netflix. Él no inventó las películas. Inventó una nueva manera de comercializarlos. Hoy más que nunca, esa es una de las grandes estrategias. Otro de los secretos que podría decirte definitivamente es estar en la industria correcta. Hace 70 años, estar en la industria del petróleo era lo más perfecto que podías hacer. Porque ahí estaba toda la rentabilidad. Toda la gente buscaba eso. Hace 50 años, estar en la industria de la manufactura era lo perfecto porque ahí estaba el dinero. Hoy, por ejemplo, estar en la industria de la tecnología es fundamental, es clave, es básico. Si tú quieres obtener una gran fortuna, una gran riqueza financiera, estar en el mundo de la tecnología es fundamental. Porque es ahí donde se van a crear las próximas riquezas. Obviamente esto acompañado del trabajo duro, acompañado de la oportunidad, acompañado de enfocarse en las situaciones que dan dinero. Y todas las situaciones que te he comentado anteriormente, como el intelecto también, van a ser fundamentales para ti si quieres alcanzar esos resultados. El número 4, comprar barato. Hoy en día eso es cada vez más difícil. Como te digo, todo es súper barato. Los celulares son baratos. El software es barato si tú sabes encontrarlo. Puedes mandar a producirlo en la India. Puedes mandar a producirlo en China. Puedes mandar a hacer diseños gráficos en Bulgaria, en Rumanía. Puedes volar a donde sea por mil dólares. Entonces, esta estrategia de comprar barato y vender caro cada vez es menos posible en industrias de tecnología, por ejemplo, de servicios. Las estrategias son posicionamiento de marca. Las estrategias son diferenciación de innovación. Las estrategias son una autoridad frente a tu público e industria. Eso te hace vender más. Eso te hace generar más ingresos. Punto número 5, superar a la competencia una vez más. Ese es uno de los grandes secretos de los billonarios. Y es dominar completamente. No competir contra nadie, sino dominar. Porque necesitas un amplio margen de error. Yo le llamo así. De hecho, con mi equipo de trabajo siempre les digo. Si no tenemos por lo menos 5 a 1 en nuestro nivel de inversión, no podemos entrar a ese negocio. Es decir, si vamos a vender un nuevo producto y vamos a invertir mil dólares y no vamos a ganar por lo menos 5 mil. O si vamos a hacer un nuevo proyecto y vamos a invertir 50 mil dólares y no vamos a ganar por lo menos 250 mil en proyecciones, no podemos entrar. ¿Por qué? Porque es posible que ese margen se reduzca en la ejecución. Por errores de ejecución, por la competencia o cualquier otra situación inesperada. Entonces, cuando tú analizas tus negocios desde esa perspectiva, los resultados son bastante buenos. A diferencia de cuando lo haces así como sea. Por eso quería hablar de este libro el día de hoy en el Club de la Mente. How to be a billionaire. Cómo ser un billonario. Porque los verdaderos negocios no se tratan únicamente de, ay, aparezco en la pantalla y vendo algo. Eso es ser un pequeño emprendedor. Si quieres ser un gran empresario vas a necesitar hacer distintas las cosas y hacer esas cosas que los demás no están dispuestos a hacer, los demás no están dispuestas a hacer. Y cuando llegue el momento, tú vas a ser la persona que está preparado, tú vas a ser la persona que está preparada, que va a tener el currículum, no académico, el currículum de resultados, de historia y de cosas realmente hechas. Muchas personas me contactan todo el tiempo, de hecho ayer me contactó una y me decía, es que yo soy muy bueno para la cámara, yo soy muy bueno para hablar, yo soy muy bueno para conectar. Y le dije, mándame tu canal de YouTube para ver todos los videos que tienes, todo lo bueno que eres para hablar. No, no, pues es que nunca he hecho un video. Entonces, ¿cómo me puedes decir que estás bueno para hablar, que eres buena para hablar, que estás muy buena para hablar? No puedes decirlo porque no has hecho absolutamente nada. ¿De qué se trata entonces How to be a billionaire? Las verdaderas estrategias de cómo obtener riqueza y ser un titán en los negocios. Nos vemos muy pronto. Esto fue el Club de la Mente. Y como siempre, todos los días un libro, la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Estamos en contacto.